Bienvenidos al tema número uno de esta lección, desafíos que impulsan la búsqueda de estrategias de internacionalización. La creciente globalización ha fomentado el desarrollo de un sistema de educación superior global, que se caracteriza, por un lado, por su diversidad, y por el otro, existe una presión de conformidad y homogeneidad provocada por el efecto de los sistemas de clasificación global, que emplean criterios estandarizadores. La internacionalización es un efecto de la globalización. Al considerar los conceptos de globalización e internacionalización, tal como existen en la educación superior, es importante señalar que no son sinónimos ni categóricamente definibles, sino que están interrelacionados. Muchos académicos han definido estos conceptos y señalan que requieren una constante actualización y redefinición en los debates internacionales. En términos generales, la globalización se refiere a un proceso más amplio de aumento de las actividades económicas entre las naciones, lo que requiere una mayor homogeneización de los aspectos fundamentales de la vida en los diferentes países y la erosión de las fronteras. La internacionalización es un medio estratégico y organizativo importante para responder y absorber los efectos de la globalización. En el campo de la educación superior, la internacionalización se debe entender como un proceso que introduce nuevas dimensiones y mejora la calidad institucional y la prestación de la educación, en lugar de un objetivo lineal específico. Esto se alinea con la definición de internacionalización basada en procesos y ampliamente aceptada, propuesta por Knight. El proceso de integrar una dimensión internacional en la función de investigación, enseñanza y servicios de la educación superior, posteriormente actualizado a el proceso de integración de una dimensión internacional, intercultural o global en el propósito, las funciones o la entrega de la educación postsecundaria. Existen varios desafíos específicos para la internacionalización que están estrechamente relacionados con las presiones competitivas que los procesos de globalización ejercen sobre las instituciones de educación superior. Estos incluyen ganancias institucionales, servicio público o ganancias comerciales, empresariales, financieras. En una lista no exhaustiva, las ganancias institucionales se pueden encontrar en la sensación de mayor estatura y amplitud que resulta de atraer más personal y estudiantes de mayor calidad. Y en la mejora del plan de estudios existente o la adquisición de conocimientos e idiomas. Se puede sentir una contribución a los servicios públicos a través de una sensación de aumento del bien público, a través o más allá de las fronteras. Mientras que la ganancia comercial o financiera se puede promover mediante el desarrollo de una ventaja comercial, contribuyendo a las ganancias generales o respondiendo a la demanda. Junto a estos, también se sugiere que la simple supervivencia es un impulsor principal de la internacionalización, no solo la búsqueda de la excelencia. Las TIC y otras formas de tecnología se consideran herramientas de apoyo destacadas, pero no un impulsor específico de la internacionalización. Independientemente de qué estrategias de racionalización se utilicen para justificar las actividades institucionales, los planes de internacionalización tendrán beneficios generales, que pueden incluir que el plan actúe como mecanismo para explicar el objetivo de la internacionalización, un medio para la colaboración interdisciplinaria o una herramienta para la recaudación de fondos. Además de proporcionar un conjunto de impulsores comerciales para la innovación, la internacionalización trae consigo una serie de desafíos educativos. Estos incluyen la necesidad de revisar los currículos existentes, su relevancia y accesibilidad para los estudiantes de una amplia gama de antecedentes y con un conjunto de expectativas y objetivos posiblemente contrastantes. Esto puede dar lugar a la necesidad de proporcionar nuevos tipos de servicios de apoyo al aprendizaje, así como revisar y adaptar las formas de pedagogía existentes. Cuando los estudiantes locales e internacionales se mezclan e interactúan, existen oportunidades significativas para mejorar el aprendizaje y el desarrollo personal de los estudiantes, a través de estos compromisos, aunque también pueden estar acompañados de malentendidos y conflictos. En general, existe un desafío para decidir cuánto adaptar la oferta educativa en el hogar, para satisfacer las necesidades y expectativas más diversas de los estudiantes internacionales y que es lo más importante mantener como la característica distintiva de la oferta educativa. Puede haber consecuencias tanto para el mercado como para la reputación de cómo se enfrentan tales desafíos.